Mi gente linda, tenía mucho sin escuchar a Ciencio, he estado súper ocupado señores, ya hay mucha gente que lo sabe porque ya lo he dicho, vamos a reaccionar a esta canción que se llama La Duda, es un audio, no sé si ha salido el video, déjenmelo por ahí por los comentarios, recuerden que voy a tener que hacer pausas, pausas, pausas por copyright, vamos allá mi gente. Cuéntame, wow, duro, bárbaro, señores, qué duro, el que entró fue Sadiel, si no me equivoco, señores, qué bonita portada tiene este disco, y también, no sé cómo se pronuncia el disco, si es so, so, o so, o so, so, no sé bien, de verdad, discúlpenme, déjamelo ahí en los comentarios, pero qué brutal está esta portada, me encanta el outfit de los chicos, y muy duro, señores. ¿Por qué no te quedas con la duda? ¿Por qué no te quedas con la duda, mami? Quiero volver a dar esa cintura, enséñame todo lo que tú sabes. Bien duro, señores, como tengo la imagen de Ciencio frente a mí, a una pantalla grande, le digo, señores, que el estilo mío de ellos cuatro, para vestirme, se lo digo para que sepan, es el que tiene Eric, a mí me gusta vestir así como él, de hecho, tengo como una polerita negra, también, que es parecida a la que él tiene, y a mí me gusta así como él está vestido, ¿saben? Pero el outfit de Toito está genial, señores, las voces, la canción está, se escucha bien chula. En esta canción siento que los chicos están entrando y saliendo, cada uno cantando un poquito, así, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ya tu chave, y está súper genial esta canción que se llama La Duda. Duro Richard Señores, yo me imagino que este es el último álbum de Ciencio, déjamelo ahí en los comentarios porque estoy muy quitado de las redes sociales, y he subido dos, tres videos de una artista ahí llamada Cecia, que canta genial, pero tenía mucho que no hacía reacciones, señores, así que pónganme al día ahí abajo con todo lo de Ciencio. Duro Esa nota ahí está sumamente alta, escuchen aquí Ok, eso lo hizo Richard Camacho, que tiene una voz súper potente, yo estoy súper contento y todavía no puedo creer que yo fui al concierto de Ciencio y lo disfruté muchísimo, disfruté con muchas Ciencioners ahí, que eran súper amables, súper bonitas, tuve la oportunidad de verlo a ellos de ahí a ahí, de cerquita, lo malo fue que no pude hablar con ninguno porque eso estaba así de gente, era increíble, señores. Me gusta este coro Señores, díganme la Ciencio, si ustedes le están pidiendo a Dios que Ciencio no se separe, déjame en los comentarios que tú quieres que pase este año con Ciencio porque le voy a decir algo, eso depende de ustedes, ¿sabían? Bien ¡Christopher Vélez! Bien, bien, bien Señores, me encanta esta canción, creo que deberían hacerle un video, si es que cuando viene a ver ya lo hicieron, cuando viene a ver ya lo hicieron, voy a ver si lo busco por ahí, pero la canción está súper buena, quiero video, ya quiero video. Me gustó Me gusta el estilo de esta canción porque tiene un poco a estos reggaetones tipo Rao Alejandro y la forma en que los chicos están cantando también tiene ese flow, señores, está muy bien eso. Pa' que te voy a mentir, pa' que te voy a mentir, no sé si soy pa' ti, pero hoy sí, pero hoy sí, yeah Señores, yo me quedé con las ganas de ver a Ciencio con Rao Alejandro, o sea, en un featuring con Rao Alejandro, en un featuring con Lunay, que es una generación nueva también, me hubiese encantado, señores, incluso me gustaría ver a Ciencio también con Camilo en una canción, debe de quedar genial, ya que Ciencio tienen ese toque de magia cuando cantan balada en reggaetón, y Camilo, y Camilo también, señores. Quiero hoy bailar en esa cintura, me enseñame. Suavecito ahí bailando. Señores, 2023, con Dios por delante, YouTube va a lanzar algo que ya el copyright prácticamente se va a acabar y es que uno va a poder comprar la licencia de la canción o si no compartir ingreso con los cantantes, así que uno va a poder dejar el video corriendo, 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 y eso va a ser genial, señores. Dura esta canción, me gustó mucho, ¿eh? Ciencio, señores, esta canción buenísima, La Duda, me encantó muchísimo, señores, dime ahí en los comentarios qué otra canción de ellos quieres que reaccione, veis, sígueme en mis cuentas, por favor, de Facebook, de Instagram, y todas las redes que digan Cheneco, vayan por allá, señores, que van a estar ahí en la descripción del video, ya tú sabes, regálame un like y estamos súper activos los muchachos, como siempre, rompiendo duro. Yo soy Ciencio, y hasta muerte, señores, ya tú chau.